Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Si subes a un avión, tienes que hacer este experimento. Lo único que tienes que hacer es comprar una bolsa de patatas o papas fritas. O también puedes comprarlas todas. Y luego las subes a un avión. Si no te dejan pasar la bolsa de papas en el control de seguridad, se te ha olvidado, te la has comido, puedes comprar una en el Ducifrío antes de embarcar. Cuando estás en tierra, la bolsa se puede arrugar y apretar. Hazlo con cuidado para que no llegue a abrirse. Pero cuando volamos a mucha altura, a la bolsa le ocurre una cosa sorprendente. Está más hinchada que antes y ahora casi no podemos arrugarla ni apretarla. Pero... ¿Por qué pasa esto? Los aviones comerciales suelen volar a una altura de entre 10 y 12 kilómetros. A más altura, cuanto más largo sea el vuelo. Nuestro vuelo duró una hora y el piloto nos informó que casi alcanzamos los 10 kilómetros de altura. La presión a nivel del mar es de 1 atmósfera y a 10 kilómetros de 0,29 atmósferas. Con lo cual, a 10 kilómetros, sólo habrá el 29% del oxígeno que hay a nivel del mar. Lo que nos hace entrar en hipoxia o falta de oxígeno. Para que esto no ocurra, el avión podría tener en su interior la misma presión y oxígeno que había en tierra antes de despegar. Pero el problema es que cuando llegase a gran altura, al haber fuera muchísima menor presión, el aire de dentro tendería a expandirse mucho y esto crearía una gran tensión en el fuselaje del avión y haría que explotara. La solución a este problema es que dentro del avión haya una presión intermedia entre el exterior y la de antes de despegar y que tenga suficiente oxígeno para que no tenga hipoxia. Pero no demasiada presión para que explote el avión. Los aviones comerciales no podrán volar a más de 16 kilómetros, ya que a partir de esa altura la diferencia entre el interior y el exterior será mayor de 0,61 atmósferas o en el interior habrá menos de 0,7 atmósferas. O sea, a partir de 16 kilómetros explotará el avión y no sufrimos de hipoxia. El piloto nos informó que a 10 kilómetros teníamos dentro del avión la misma presión que si estuviéramos en la cima de una montaña de un kilómetro y medio de altura, con lo que estábamos a 0,84 atmósferas y teníamos el 84% de oxígeno respecto al nivel del mar, con lo cual teníamos oxígeno suficiente y el pulselaje podía resistir bien las diferencias de presión entre el interior y el exterior. Pero, ¿por qué se hincha nuestra bolsa? Cuando envasan las papas y cierran la bolsa, dejan dentro algo de aire, que, a nivel del mar, ocupa poco espacio y permite que se pueda arrugar la bolsa. Pero en el interior del avión se alcanza una presión menor, como la que habría a un kilómetro y medio de altura. Y, como a menor presión los gases se expanden, ¡Nuestra bolsa se hinchará! Si no la hubiéramos abierto... Al aterrizar, volvería a tener el tamaño original y estaría deshinchada. Lo más curioso es observar las bolsas de patatas que han sido envasadas con una presión a nivel del mar y son enviadas a su venta a lugares altos como Ciudad de México, que está a más de 2 kilómetros de altura. Parecerán muy llenas e hinchadas. Pero al abrirlas, no habrán tantas papas como uno podría pensar. Pero las bolsas, llega un momento que no pueden hincharse más. Y si subes a una montaña muy alta, entre los 2.300 y los 3.500 metros de altura, la bolsa explotará.